El libro del Éxodo En aquel tiempo, Moisés, después de oír la voz del Señor en medio de la zarza, le dijo Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré El Dios de sus padres me envía a ustedes Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés Mi nombre es Yo Soy Y añadió Esto les dirás a los israelitas Yo Soy, me envía a ustedes También les dirás El Señor, el Dios de sus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me envía a ustedes Este es mi nombre para siempre Con este nombre me han de recordar de generación en generación Ve a reunir a los ancianos de Israel y diles El Señor, el Dios de sus padres El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Se me apareció y me dijo Yo he venido a ustedes porque he visto cómo los maltratan en Egipto He decidido sacarlos de la esclavitud de Egipto Para llevarlos al país de los cananeos Hititas, amorreos, pereceos, jiveos y yebuseos A una tierra que emana leche y miel Los ancianos de Israel escucharán tu voz Y tú irás con ellos a ver al faraón Y le dirán El Señor, el Dios de los hebreos Se nos ha aparecido Permítenos caminar tres días por el desierto Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios Ya sé que el faraón no los dejará ir Si no se ve obligado Por eso yo extenderé mi brazo Y azotaré a los egipcios con toda clase de males Y finalmente el faraón los dejará salir El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dad gracias al Señor Invocad su nombre Dad a conocer sus hazañas a los pueblos Recordad las maravillas que hizo Sus prodigios Las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dios hizo a su pueblo muy fecundo Más poderoso que sus enemigos A estos les cambió el corazón Para que odiasen a su pueblo Y usaran malas artes con sus siervos El Señor se acuerda de su alianza eternamente Pero envió a Moisés su siervo Y a Aarón su escogido Que hicieron contra ellos sus signos Prodigios en la tierra de Cam El Señor se acuerda de su alianza eternamente Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús y dijo Venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Gracias por ver el video